Largaron 800 metros El 4 3 cuerpos de ventaja Sobre el número 8 Que insiste en búsqueda del puntero A varios cuerpos Ahora en la tercera colocación Lo hace el número 5 Más atrás queda El competidor número 3 Van a pasar por los 500 Ahora Siempre lo hacen Luchando por la primera colocación El 4 con el 8 El 8 con el 4 Tercero queda el número 7 Luchando con el competidor número 5 Van a pasar ahora Por los 500 Pasen el 4 con el 8 El 8 con el 4 Y se aprestan los competidores Hacer ingreso a la recta final Últimos 400 metros Para el disco El 8 La pequeña ventaja Sobre el 5 Que ya domina las acciones Abierto lo hace el competidor número 1 Últimos 300 metros Para el disco El 5 se va afianzando De la vanguardia Estira ventaja sobre el 1 Que fue al segundo lugar Últimos 200 metros De la prueba Siempre el 5 En la vanguardia Con ventaja sobre el 1 Que va descontando 100 metros Para el disco Siempre el 5 A rigor del látigo Resiste el embate El número 1 Que insiste en búsqueda del puntero Le va a presentar lucha Pocos metros Para el disco El 1 pasó de largo Le estiró ventajas al 5 Y cruzaron el disco